Hola a todos, hoy estamos aquí para conocer sobre la provincia de Panamá Oeste y su cultura. Acompáñenme. Panamá Oeste es una de las 10 provincias de Panamá. Fue creada mediante la ley 119 del 30 de diciembre de 2013, la cual convirtió la antigua región de la provincia de Panamá en una nueva provincia. La misma empezó a funcionar formalmente el 1 de enero de 2014. Para el establecimiento de sus símbolos representativos, en 2015 se realizó un estudio por parte de una comisión técnica y por medio de un concurso se escogió el diseño de Olivares Besterra Oriundo para la bandera de la nueva provincia y a su vez también se escogió el diseño de David Izaiti Ferrangel para el escudo. El lema de esta provincia es trabajar juntos por el progreso y la misma tiene como capital a la chorrera. Se caracteriza por tener dentro de su territorio el Cerro Trinidad, siendo este el punto de máxima altitud. Por otro lado, tiene un área protegida, el Parque Nacional Altos de Campana ubicado en el distrito de Capira. Además, en esta provincia se practican todo tipo de deportes, en especial el béisbol y el fútbol. La cultura de Panamá Oeste es conocida por diversas atracciones en sus distritos como lo son los carnavales y ciertas tradiciones que se realizan en cada uno de ellos, como la confección de muñecos de año viejo, la celebración del Corpus Christi, la danza del gran diablo de la chorrera, así como las fiestas del patrón de cada distrito, los famosos locales como el Chichemito, quesos chelas y queso mili, lugares donde se consignan los diferentes platos típicos de la provincia y del país. El Festival de la Cumbia Chorrera, Feria de la Piña, Feria de las Flores en Chame y la famosa Feria Internacional de la Chorrera. Su división geográfica limita al norte con la provincia de Colón, al sur con el Océano Pacífico, al este con la provincia de Panamá y al oeste con la provincia de Cocle. Está conformado por cinco distritos, Arraiján, Capira, Chame, La Chorrera y San Carlos. Por otro lado, su economía tiene como actividades primarias la agricultura, la ganadería y la pesca. Cabe destacar que su capital cuenta con una industria bien desarrollada enfocada en la producción de piña. Algunos de los instrumentos que utilizan en sus danzas y en sus músicas, son el acordeón, el tambor, el tambor pujador, el tambor claro, el tambor sequero y la caja. Esto dependiendo de la danza que se baile. Finalmente, existen diferentes danzas y bailes, como el tambor chorrerano, la cumbia, la danza del gran diablo, la danza del torito galán y mantuez. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Espero que te haya gustado. Hasta la próxima.